En efecto Arlen te comento que desde tempranas horas del día se han efectuado conferencias de prensa en este lugar dado la intensidad y rapidez por la cual el incendio se ha propagado hasta el momento son 10 mil acres los que han sido calcinados por este siniestro de hecho aún podemos ver esparcida esa ceniza en el pavimento al igual que esos cielos grises también bastante actividad en esta zona que se llama Scotts Valley al sur de la bahía pero déjenme les doy un recuento actualizado de lo que ha ocurrido en las últimas horas residentes en el condado Santa Cruz que habitan sobre Booney Dune incluyendo la calle Fat Pine Road South recibieron órdenes de evacuación obligatorias justo después de las 5 de la madrugada bastante temprano ellos se unen a toda la población que radica sobre la calle Empire Great Road al oeste de Scotts Valley muy cerca de donde nos estamos ubicando nosotros así como ciertos sectores residenciales aledaños a la calle Saratoga Toe Road dichas personas han sido dirigidas a dos centros de evacuación tome nota la preparatoria pescadero en el condado San Mateo y los terrenos de la feria de Santa Cruz en Watsonville según Cal Fire más de 22 mil personas han sido evacuadas tras el incendio denominado SCU August Lightning Complex que se originó este domingo alrededor de las 3 de la madrugada como previamente les informamos estos incendios 5 de ellos se originaron tras una serie de relámpagos en la zona autoridades dicen que cerca de 600 bomberos de diversas agencias se encuentran combatiendo los juegos por lo menos 3 bomberos han resultado lesionados según nos comentó Cal Fire hasta el momento ninguno de los incendios ha sido contenido la agencia dice que espera contener estos incendios tal vez para el primero de septiembre nosotros nos vamos a dirigir a una de las zonas afectadas y intentar conversar con residentes de lo que están atravesando en este momento por supuesto los tendremos al tanto a través de nuestras emisiones aquí por Telemundo 48 reportando en vivo desde Scotts Valley David González Noticiero Telemundo 48 compañeros regreso con ustedes a los estudios intenso